Y en teoría... Estamos en directo Vamos a esperar un momentito Para ver si... Que escopita más mierda, ¿no? La que lleva Gordon Freeman Nunca entenderé el nombre Gordon, tío Que sí, que para ellos no tiene mucho sentido y tal Lo gordo, pero no sé Nunca lo entenderé Perdón, que sueño Ya estamos, en teoría Vamos a verlo Que ya estemos... El 5 de noviembre de 1605 Es una canción un poco ridícula De un videojuego, creo Creo, ¿eh? No sé, lo tengo en la cabeza, pero no Era un día que estábamos más unidos No me acuerdo, ¿eh? Vale, pues vamos a intolivir Vamos a suponer que estamos en ello Ahí, o sea A continuar la partida Desde donde lo dejamos exactamente Ni un poco antes, ni un poco después O sea Ahí Perfecto, a ver Vale, había que bajar Se quedó esto cerrado Vale, había... Vale, vale, vale Las torretas, ¿no? Venga, hombre Vale Al final con la tontería me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Con half-life Yuhu Vale, ahora queda aquella de allí Esta de aquí Y aquella de allí Bien No vamos a dejar ni una Vale Está muy alto, puede ser Lo oigo muy alto el sonido Pues si no lo he cambiado Vamos a bajar un poquito ¡Uy! 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 Hasta luego Yo qué sé, tío ¿Se supone que hay que ir por allí? Entiendo que sí ¡Ay! Vale Vale, la he activado ¡Jope, eh! Si la activas estás muerto, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Vale, ojo Vale Muy bien Vamos a ello A ver Una granadita Una ahí Otra ahí ¡No! La granada ha tocado la torreta y la ha activado ¡No! Vale, vamos a guardar Guardado Y vamos a por ellos Uy, mira Tengo balas de esto Es que No sé No sé cómo subir esto ¿Hay algún modo de subirlo? Habrá que subir Parece ser que hay que subirlo Pero no parece haber ¿Sabes? Ojo, está arriba Y no lo he visto Es que no No parece haber Nada No, porque por aquí No había nada No, es que no hay nada Que... ¡Ay! Voy a morir Bueno, me los he guardado aquí No hay nada así que digas Esto lo subirá No Vale, ojo Que está lleno de gente ¡Ostros! ¡Uy! Eso ha sido una cagada, ¿eh? Pero, ¿qué hago? ¿Cómo paso? ¡Uy! ¡Eeeeh! No sé pasar Sin morir, vaya ¡Ahora! ¿Qué dices? Vale, 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 vale Poco a poco, ¿eh? Si quieres que juguemos Juguemos, ¿eh? ¿Qué dices? Vale, mía Es muy difícil, ¿eh? A ver ahora Ahí no me veía ¿No? ¡Ah! Vale Tiene que estar por ahí el otro, ¿no? ¡Jupe! ¡Madre mía! No puedo, ¿eh? A ver, corriendo Vamos a intentarlo corriendo Directamente, ¿eh? No No, pero casi O sea, lo voy a hacer con esto Definitivamente No, pero casi Vale Vale Ahora hay que correr ¡Uy! ¡Done! ¿Le puedo correr una granada? No Rebotan Yo que sé Era por si podía Tu peor pesadilla No ¡Hombre! Necesito un botiquín de esos Esto, esto, esto ¡Joder! A un botiquín, por favor Ahí ¿Quién? ¡Uy! He fallado ¿Quién me ha dado? ¿Antes? ¿Quién me ha dado aquí? O sea que Ahora ya pasamos De la De la vagoneta Vale, pues muy bien ¡Jupe! Es que voy a nada de vida ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué malo soy! Venga, leñe Puedo hacerlo mejor ¿Quién es ese tal Frima? Dicen que estaba En medio del incidente Del equipo ¡Jupe! Tres balas Vale, vámonos Antes de que me dispare Dios sabrá quién ¿Quién me dispara? Mira ahí Ah, vale, ahí Un francotirador Yo qué sé Ahora voy a morir Otra vez Seguramente ¿Qué dices? Me ha matado a nadie Qué falso es, ¿no? Ay, me he caído No puedo subir En serio ¿Qué hago? No puedo subir ¡Ah! ¡Quiero eso! ¿No puedo subir? Vale, vale Hay que pulsar el control Yo qué sé Qué mala es la cosa esta No sirve de nada ¿Y ahora qué? Ah, vale Ah, vale Eso no es de lo que explota No, eso Eso es de lo que explota Vale, vale A ver ¿Y si tiene una granada? No Jube Esto hay que pasarlo así Pero Hijo Jube ¡Ah! Así, ¿no? No, tío Madre mía Qué nervioso, ¿eh? Me pongo muy nervioso con esto Madre mía Media hora De directo Así Una hora entera Intentando pasar esto Jube Nah, que no Si es que en teoría es Saltar No Jope Oye, esto Estamos con muy mala fe A muy mala fe Madre mía Creo que no No podrían haber puesto A más mala fe ¿Me puede explicar Alguien Cómo me pasó esto? Por favor Alguien ¿Hay alguien En el directo Que sepa Cómo hacer esta basura? Pero Pero ¿Cómo quieren que no toque un láser Cuya detección es Es muy mala? ¡Mira eso! ¡Ah! No puedo, tío Es que No estoy Sufientemente No voy Sufientemente rápido Como para saltar Es que No, pero El problema es que Haciendo así No, no Cambio 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 Si Que maldad Yo voy a morir No, no No puedo ni irme atrás A lo mejor No 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 sé hacerlo No sé ¿Qué se supone Que quiere que haga, tío? Me cago en la leche Ya está Hombre Me he enfadado Hombre, ya La bomba esa Uy Han matado a toda la gente No Habéis muerto, amigos El mundo está en peligro Estoy en el mundo Esto nada, ¿no? Nada de esto Se toca Me refiero Que no es nada De esto Es por aquí Uy, esto es lo del cohete, ¿no? Vale, esto es Vale, vale, vale Vamos a lanzar el cohete Joder, un botón ¡Uy! Adiós Cohetito Bien Vas en satélite ¡Yujú! ¡Uy! No sale fuego Vale, ahora sale fuego ¡Ay, ay! Que me quedo ciego Blast Danger Bien Quiero el hacha Ah, no Es un extintor Bueno, en realidad Es un dibujo Bien ¿Ahora qué? Ay, Dios Bueno, ahora podemos bajar por aquí Digo yo, ¿o no? Vámonos ¿A dónde, por cierto? Hemos tirado el... Ya, ya hemos tirado esto ¿Ahora qué? Bueno, he hecho esto para pasar Porque aquí algo hay que hacer ahora No lo sé, ¿eh? A ver si eso vuelvo atrás, pero... Música A ver, he tirado el cohete ¿Ahora qué? ¿Qué pasa el juego? Bien Desonada Jope Madre mía Es la inercia, ¿eh? ¿Pero ahora qué? ¿Vuelvo? Esto no se abre ni nada, ¿eh? Vamos a volver ¡Uy! No Por ahí arriba a lo mejor Ah, esta no se sube A lo mejor la vagoneta ¿No? Uy, jope Que falso, tío Ahora la vagoneta a lo mejor se puede... ¿Hasta luego? Sí, vale Pues es aquí Es la vagoneta Y esa metralladora Tan rara, tío Tan falsa Allá a lo lejos Apuntando a donde yo voy Con una precisión absoluta Salgo que salgo Tengo que hacer muy rápido Vale, es para allá entonces Vale, sí Porque aquí ya se ha cerrado ¡Y eso! Vale Jope Jope ¿Puedo saltarlo? Voy a intentar saltarlo Voy a intentar saltarlo Vale, no, no puedo saltarlo Bueno, no he saltado Vale, no, no puedo saltarlo Podría intentarlo mil veces Hasta conseguirlo Pero No soy un speedrunner Y eso no va a ocurrir El del speedrun Ni tira el cohete, ¿eh? Pasa directamente Vamos a olvidar ya esa maldita zona Vamos a guardar aquí Ya está Nunca más tendré que volver a hacer esa zona La de las bombas Qué asco de zona Vale, entonces ahora es por aquí Bien Bien Sí, cosas Sí, dame cosas Jope, con la mochila Que no sirve de nada Al menos yo no le veo uso Vale Vale, pero esto no sube ¿No? Esto va para allá Ah, vale Bueno Captura ¡Ay! ¡Ay! Que no puedo controlar esto He perdido el control Sobre la vagoneta Me refiero Que no podía darle a la E Y engancharme No, por ahí no será A ver Esto es agua Leñe ¿Por aquí? Sí Uy, pececillos Me hacen gambas O langostinos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mago! ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Leñe! ¡Leñe! ¡Leñe que me muero! ¡Leñe que me muero! Oye, tú ¿Perdona? Sí, hombre ¿Y cómo haces esto sin ahogarte? ¿Y si tienes menos vida? ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Hasta luego! Fuera lo que fuera Era un pez muy grande No habíamos visto Ningún enemigo pez Hasta ahora Así que bien Y por eso Yo quiero una pistola tranquilizante Esta gente está muy tranquila Para no... Para no... ¿Sabes? Para no tener forma de sobrevivir ¡Uah! ¡Una ballesta! ¡Una ballesta! ¡Ay! 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 ¿Cómo salgo? Sí, sí, sí Al pez me lo cargo Tranquilo Pero ¿Cómo salgo de la jaula? ¿Que no puedo salir de la jaula? Sí, sí que puedo salir Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha agarrado Ah, que me ha agarrado Esto Vale Vamos a hacer las cosas Más claras ahora Vale Le pido la ballesta Salimos Y agarramos al pez, tío Ya está Más fácil imposible ¿Lo ha visto? Dice que lo pescaron En el chambio Estoy seguro de que este bicho No había nadado en agua terrestre Es ropa No ha tardado una semana Hay una pistola tranquilizante En la jaula de los tiburones Quiero salir Quiero salir Quiero salir Vamos a algo Vamos a algo Vamos a algo Ope ¿Le estoy dando o no? Uy, que no me quedan balas Ahora ¿Pero le estoy haciendo algo al pez este o qué? No le estoy haciendo nada, ¿verdad? No soy yo Es que no le estoy haciendo nada ¿Verdad? No hay que matar No hay que matar Habrá que pasar de él Jome Espera No sé Parece como A lo mejor podemos pasar de él Es un pez mutante, ¿no? Pero que ese bicho no muere, ¿eh? Venga No, es que tampoco Es que pueda salir, ¿eh? Sea lo que sea Tengo que hacerlo aquí Con el pez dando vueltas Sé lo que... Vale, será por ahí Será por aquí Sí Vale, vale Pero es que no anda Mira, si tengo zoom Pero es que el pez este, tío No sé No le hago daño ¿O qué? Le he dado un montón de veces antes Ah, vale Ya son muertos Es que claro Desde el agua No puedo saltar Mira aquí Voy a intentar Es que no parece que le esté haciendo nada, ¿eh? Sí Sí, se ve como que le hago daño Pero... ¡Uy! ¡Lo he matado! ¡Soy ingenio! Sí que funcionaba ¿Y ahora cómo salgo? Por ahí no es, ¿eh? Ah, vale Leñe Va, y ni siquiera hacía falta matar al pez Bueno, pues ya está Lo he matado Ay, son dardos De ballesta Maravilloso ¿Esto matará también gente? ¿O solo vale para peces? Ah, vale Era por aquí Maravilloso Pues ya tenemos una ballesta En la... No, yo tengo hard life Mola más La ballesta Es el arma por excelencia ¡Uy! ¡Uy! Vale Yo que sé La escopeta ni la hemos tocado desde hace un montón de tiempo Pues que llega un momento en que es mala, ¿eh? Unas escaleras Vale, algún lado... ¡Ay! 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 Otro pez de esos Yo creo que para abajo no, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? Yo he visto que puedo ir para abajo y voy para abajo Pero no, ¿verdad? Bueno, ya no subimos Ahora ya morimos ¡Nieee! Vale, me he ahogado Espérate ¡Ay! Asustado, maldito Vale, ya por si te caía, ¿no? O sea, para que no hay que ir por aquí ¡Muere! ¿Por qué resbala tanto esto? ¡Ay! ¡No! ¡Bum! Tranquilizante, dice Me he cargado un portigao A lo mejor solo he dormido La duda me corró, ¿eh? Lo mismo no Lo mismo me electrocuto pasando por ahí Vale, por aquí, ¿verdad? Vale, esto es como la magia, ¿no? Un disparo muerto Al menos para cosas que no son pezones Ah, aquí no hay nada Se ha caído la escalera Y hay que ir para allá Muy bien Va para allá Va donde sea, Freeman Tú tira para adelante ¡Uh! ¡Sí, hombre! A ver, si he venido por aquí Entonces ¡Uy! Munición Ahí Vale, ya está Montón de balas Vale, vale Entonces era por aquí Lo mismo, ¿no? Lo mismo voy a morir Guardamos Ahora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Vale Es como una recarga Como se toma su tiempo Y hace así Ven, ven, ven Tengo una ballesta Soy Gordon Freeman Vale, son bombas de esas Las que no uso Las que no uso No debería haber gastado ¡No! ¡Aaah! No ¿Ves como no quiero saltar muy pronto? Pero si salta muy En cuanto me toque la cabeza Me mata Es la cosa La cosa esta En cuanto me toque la cabeza Me mata Bueno, la detección es así ¿Ves? Y es que saltar justo Ni muy pronto Ni muy tarde Si muy tarde Te mueres Si muy pronto Te... Te caes ¿No? Ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí ¡No! ¡Ahí sí! Vale ¿Ahora? ¡No! Yo qué sé Es que no sé dónde está No lo calculo bien Ahora 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 Y ahora Sí Directamente De eso paso Y vamos allá Vamos bien de vida Y de munición También vamos llenos Si no, siempre podemos Recurrir a la escopeta No se sabe No se sabe El tiempo Sin usarla Lo siento Vortiga Aún sé que no queréis Hacerme esto Sé que se están Controlando Tranquilos Seremos amigos En Half-Life 2 Hasta entonces Hasta entonces Nos seguiremos pegando tiros ¡Uy! Hola El equipo científico Ha estado siguiendo Sus evoluciones Con el sistema De seguridad De Black Mesa Bien Por desgracia Los militares También lo han hecho Ese traje que lleva Está lleno de dispositivos De seguimiento Aunque sigue siendo preferible A ir desnudo por aquí Pues sí Podría dotar la energía De su traje de protección En pocos minutos Si se propone Llegar al complejo Landa Entonces Le conviene No alejarse De las antiguas Zonas industriales Donde el sistema De seguro Sí Vamos Pero ¡Ay! ¿Qué me ibas a decir? Espérale Es que no sé Qué tengo que hacer ahora ¿Eh? ¡Uy! Vale Ah vale Que esto es frío ¿No? Que pierdo vida Porque hace frío Vale vale Pues corre 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 ¡Ay! Vale ya está Muy bien ¡Ah! Toma tranquilizante Vale Esa me la he comido Bien Bien ¡Uy! ¡Ay! Maldito cortica Que me dejéis en paz Dejadme ¡Uy! Hola ¿Quién se lo ha cargado? No he sido yo ¿Verdad? Me lo he cargado Ay Dios Pobrecillo Ay espera Estos son explosivos Iba a decirme Algo súper importante ¿Me lo he cargado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eran figuras negras ¿Qué eran esas cosas? Daman mucho miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay que me... Ay 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 Que no me dispares Mira esos son ninjas Malditos ninjas Ay Ay Que se Que pa Ah 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 No No tengo el control ¿Eh? No tengo el control Porque me he puesto A disparar En cuanto he entrado ¿A donde llevamos Al free man Para interrogarle? Me han cogido Ya le tenemos Matémosle ahora Y si encuentran El cuerpo ¿Qué cuerpo? O 거예요 Son súper malos Ay Lo he perdido todo, ¿eh? No tengo armas ¡No! ¡Es una compresora! ¡No! La habitación de Fermat, ¿no? ¡Ay! Voy a morir ¡Ay! ¡Ay! Voy a... ¡Ay! Es que... Es que esta caja... ¡No! Voy a morir ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 Me estoy agobiando Como cuando me probé el Oculus Rift Que me probé una cosa que era igual, que se cerraban las paredes ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! Es que agobio Vale, o sea, hay que salir, ¿no? Vale Hay que subir por la caja, vaya Pero es que, tío, esta caja Vale, ahora ¡No! Ven con cuidado, ven con cuidado Vísteme despacio que tengo prisa Vale, vale Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Salvo, 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 ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, vamos, salvo, ya está Vale, hay que salir por algún lado Vale, vale, pasando las placas Vale, vale ¡Uy! ¡Mira la palanca! ¡Qué conveniente! Uy, un WhatsApp Vale, hemos perdido todas las armas, ¿no? Vale, vale, por ahí La vida y el este Sigue siendo el mismo, pero ¡Uy! Me ha caído todo rápido Vale, a ver Hay que empezar de cero, ¿no? Matar otra vez Sí, hombre, ponme bichos No me han quitado el traje Y como lo hacía para no hacerme daño Llevo solo la palanca, ¿eh? No tengo más armas ¡Hola! Tú eres amigo mío, ¿verdad? Bien, bien, munición Ahora dame tu pistola Soy Gordon Freeman Soy más importante que tú He sobrevivido más que tú Necesito una pistola ¡Oh! Intuido que era por aquí Pero el hombre este También iba la suya ¡Ay, Dios! No, estoy muy tranquilo con esto No llega hasta arriba, ¿no? No, vale, no ¡Ay, tengo que ponerme! ¡Ay! 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 Las entrañas de... No, me he caído Vale, vale, hay que ir por arriba Las entrañas de Black Mesa Del complejo Lambda, ¿no? ¡Uy! Yo qué sé, tío Vale, por aquí ¿Entonces por dónde ha ido el hombre ese? ¡Ey, ahí hay vida! Vale, vale, puedo bajar y aquí... Vale, vale, vale ¿Esto en realidad qué haces? ¿Te pinchas el brazo? ¿Esto cómo va? No hay nada más, ahora hay que pasar por aquí Ya está Vale, mejor Vale, vale Era o por donde ha ido el hombre o por... Vale, vale Vale, pero aquí hay que hacer aquí Igualmente Qué guay, o sea, me han atrapado y en vez de matarme Me han... Dejado en el este En el compresor ese Madre mía, no lo voy a conseguir, ¿eh? Ahora Ahí Vale Lo he conseguido Soy un genio Uy, guardamos Vale Vale, hay cosas Hay solo munición, no armas Vale, esto no se rompe Igual están hechas las filtras, transportadoras Ay, 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 voy a morir Vale, no Es agua ¿Por aquí? Sí, hombre A ver, por ahí Yo iba a... Yo iba a... Me... Me... Ah, no, está cerrado Por aquí muero, ¿no? ¿Verdad? Sí Ah, directamente no puedes Y por allí también, ¿verdad? Ah, bueno, pero aquí sí me puedo bajar Esto es un tratamiento de plantas residuales, ¿eh? Esto es caca Caca líquida es... Vale, por aquí Y Freeman, esto lo ve y dice Esto es un buen lugar para ir Por aquí, está bien Uy Uy Vale Pues he llegado Vale Vale Uy, por aquí no he estado Esto me suena, ¿eh? ¿Qué narices? Aquí ya he estado A ver, me he dejado algo No Por aquí, entonces A lo mejor Vale, sí, ¿no? Ah, vale, 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 vale Por aquí Uy Vale, vale Una Magnum Directamente Ah, vale, he parado los... Bien Vale, y esta es la otra puerta Vale, vale, vale Ya me estoy aclarando Eh, energía Vale, vale, vale Ya me estoy aclarando Uy, me he quedado atrapado Ah, vale Me he quedado pillado con la palanca Claro que sí Vale, aquí no hay nada Tres balas, ¿eh? Nada más No, es... ¿Esto para qué es? Esto no se puede... No, sí que parece ser por aquí Pero esto lo había parado Yo esto la... Estas cosas las había parado, ¿no? Vale, ahora Uy Vale, que solo se paran un tiempo Hola ¿Es aquí? Si esto está súper atrás Vale Esto es aquí Por aquí Vale, y esto es de las palancas Pero que sigo diciendo Que no sé cómo... Que esto se... Que no se bajan ¿Sabes? Que esto se queda parado Pero tiene algo que ver Con las palancas Tiene que tener algo que ver Con las palancas ¿Esto qué hace? ¡Ah! Esto alterna Alterna esto Esto no sé lo que hace Vale Ahora he hecho que las tres Vayan en la misma Pero aún así Agachándome a lo mejor Es que no... No sé Vale, cuando estén arriba Ahora Tiene que esperar Espera que estuvieran arriba Ahí va Esto da mucho miedo No te fíes tú No te fíes tú De las... De las móviles Aquí no hay nada Yo que sé Uy, muy bien Ahora 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 Típico monstruo S.A. Esto que en realidad No está aplastando nada Pero tú dices Bien, está aplastando Uy No Por ahí no Por aquí Uy Tampoco Por aquí Dios Qué lío Por aquí Uy Es un horno Eh, pero Me cae Me he bajado No, no No parece que hubiera Que bajar Uy Esquive Vale O sea Toda esta zona industrial Esto está cerrado Stairs Vale, allí Stairs Stairs Vale, aquí Deñe Sí, sí Llora, llora Llora como una mujer Lo que no ha sabido defender Como un hombre Piach Uy, pero ¿Qué hago aquí? No sé Subirme aquí Pero Ciérrate Por aquí Por aquí he venido ¿No? Ok No Sí No sé Me da mucho miedo El caso es que aquí Hay residuos tóxicos Vamos ¿Yendo en dirección Contraria? Ah, no No puedo Vale Porque va muy lento Y no puedo Ese es el horno No, o sea Como que no puedo Sí, sí Pero no Esto no lleva a ningún lado Pero es que hago Me refiero Que las Estas Hacen un recorrido Cerrado ¿No? Las escaleras Parecen hacer un recorrido Cerrado Ahora viene esta Ahora viene el horno Es aquí A lo mejor no O sea Aquí no he estado ¿No? Ah, vale Vale Aquí no había venido ¿Eh? Pues eso Está dando vueltas Vale Ahora hay dos Una o esta Vale, vale ¡Eh! Una bomb No, 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 no Eso hace boom Será por ahí Será por ahí Pero sin que haga boom Vale ¿No? ¡Uy! ¡Jope! ¡Uy! Vale Puedo hacer Puedo Vale, vale, vale Vale, vale La idea es buena Vale, vale La idea es buena La idea es buena La idea es buena Déjame salir Déjame salir La idea es buena ¡Me dejes! Es una buena idea ¿Se ha quedado ahí? Vale, pero lo ha funcionado Esto es por si me caigo ¡Qué guay! High Radiation Area Un área de gran radiación ¿Era por aquí? ¡No jorobes! Ah, vale, vale, vale No, tío Ah, vale, no Esta puerta estaba cerrada Vale, vale, vale No hace falta que lo haga todo otra vez Entonces, ¿por aquí? Sí, por aquí ¡Uy! Ahora ¡Ay! ¡Ay, ay! Que me come, que me come ¿Hay agua al final o no? No hay agua, eh Si me come, me hago daño Si me caigo, me hago daño ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¡Eh! Falso Bueno, vamos a intentarlo Jerónimo Bueno, no me he hecho daño ¡Ay! ¡Salta! Maravilloso ¡Si es que genial! Ética dudosa ¡Ay, ay, 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 muerto Muy bien Maravilloso No puedo matar a uno, eh ¡No! Ay, no, no me quedan estos Buah, tío, ¿qué hago? Me mía, me revientan los pulsos esos ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos a ver el de vida, eh, por cierto Lo vamos a ir dejando ya Porque no sé a qué hora ha empezado, pero ya Va siendo tarde, eh Pero ha empezado a las 7, puede ser Si he empezado a las 7, ya voy a mucho Es que el tiempo se me ha ido, eh Pues me mola ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Uy, qué grande! Es que es muy grande y dispara Es que es muy grande Ay, Dios ¿Qué era eso? Era muy grande, eh ¿Qué era la puerta? Ah, hay que encerrar Hay que encerrarle aquí Perdona, colega Tienes una pistola muy bonita Que yo quiero ¡Uy! No está bien por ahí arriba Está todo sellado La única manera de salir Es encontrando a alguien Que tenga acceso de escáner Para abrir la puerta delantera Me se asusta Estoy seguro de que quedan Algunos científicos Escondidos en los laboratorios Tal vez Si los dos los buscamos Podamos encontrarlos Para que nos dejen salir Por supuesto, colega Pero me ha dado un susto de muerte Y creo que lo vamos a dejar aquí No sé cuánto llevo Pero me parece un buen momento Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!